Quinto Pueblo, pueblo, pueblo El pueblo que es soberano El pueblo que nunca olvida El pueblo que da la vida Por derrocar a un tirano Hoy yo le quiero cantar Hoy yo le vengo a cantar Al muchacho de la esquina A la gente de oficina Y también al escolar Al campesino, al obrero También al profesional A los viejos y a los niños Y al público en general Esto es para ti Casa de piedra Miguelito Quinto Cardona ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que da la vida Por derrocar a un tirano! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! A los barrios y los pollitos Le dedico a este prego ¡Derruba el sitio! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! A la gente de oficina Y al público en general ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! A ver, a ver Por el pueblo me voy ¡Yo vamo allá! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Con saludos respetuosos Que en forma de huacuaco ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Epa! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Que viva, viva el pueblo! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que mete mano! ¡Que da la vida por tumbar a un tirano! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! Y cansar es pa' la gente Y pa'l público en general ¡Vamo a ver! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! Y le pido a los gobiernos Que no lo tomen a mal ¡Después veré! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva Serapana Meña! En la zona del canal ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Ay, acá en el aros semena ¡Yo no te puedo olvidar! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva, 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 viva el pueblo! ¡Viva la gente! ¡Ay, con la gente con esa me quedo yo! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo que da la vida por su perocidad ¡Que viva el pueblo! ¡Ay, al pueblo que es soberano! ¡Viva la gente! ¡Ay, amigo, 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 ay Dios! ¡Que viva el pueblo! ¡Con salud de forma guaguaco! ¡Viva la gente! ¡Para cubrimos latinos y Dios! ¡Que viva el pueblo! ¡Ay, muchachos de la esquina le canto yo! ¡Viva la gente! ¡Al pueblo sabio, al pueblo que nunca olvida! ¡Que viva el pueblo! ¡Al pueblo sabio, al pueblo que da la vida! ¡Viva la gente! ¡Por meterle un trompón a un tirano! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva, que viva el pueblo que es soberano! ¡Viva la gente! ¡Arriba, arriba, la cooperativa! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva, viva el pueblo que da la gente! ¡Un saludo y me despido con guaguaco! ¡Que viva el pueblo, viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Hoy y siempre! ¡Jostenible! ¡ Frau Sri! ¡Jostenible! ¡Jostenible! Gracias por ver el video.